Buenas tardes, muy buenas tardes, por favor, ya supongo que están cortando, han cortado y todo el Papá Noel es punto festón, todas las piezas se trabajan con punto festón, ya entonces me van a disculpar, no les he podido contestar al whatsapp, porque he estado bien ocupada con las señoras que están también un poquito atrasaditas, se están poniendo al día, ya hemos estado cosiendo, se ha pasado la hora rápido, disculpame, ya hay veces también, bueno, pero si todo es con punto festón, todo, 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 miren, todo, acá se les he, todo es punto festón, toda la barba, el bigote, la cara, el moño del gorrito, el gorrito, todo es punto festón, aquí está trabajado todo, 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 toda esta parte del Papá Noel con paño lens, pero también, lo vuelvo a repetir, pueden trabajar con Dakota, ya, o Polar, pero ya si hacen con Polar, tienen que hacerlo el paño, este, el punto festón, bien, 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 tupidito, bien juntito, por ejemplo, porque, como que tiene, como, como tiene que, como pelitos, no, sale, entonces, el paño lens no tiene eso, entonces, es más fácil por eso trabajar el paño lens, pero tenemos que acomodarnos a lo que uno tiene también, así que, así que, así que, pueden hacerlo con Dakota, o, lo recomiendo con Dakota también, porque es bulecito también, ya, pero, siempre, van a hacerlo bien tupidito, muy chiquito, ya, este está con paño lens, ya, aquí, para que brille, le podemos poner glitter, ya, yo le he puesto acá glitter, de igual manera el gorrito, esos ya son acabados al final, ya, pero todo es paño, paño lens, ya, termíneme, por favor, toda la carita, y luego vamos a cortar nuestro, la base de, de, de la mesa, por decirlo, ya, toda esta parte, que también les he mandado, les he mandado el molde, y, y, es en tela doble, ya, eso les explico mañana, porque mañana ya vamos a cortar, mañana vamos a cortar, y ya vamos a tener también, la parte, de la carita, listo, ya, ahí me ha faltado, yo ya estoy terminando, de, ya lo, ya miren, paño lens, ah, y tenemos que hacer, las marcaciones, no, las marcaciones, miren, así como está acá, no se olviden, esto lo he hecho punto mano, punto mano, punto atrás, punto atrás, está, ya, igual acá el bigote, listo, que más, ah, aquí me falta más adornitos, le vamos a colocar, este va casi, miren, va de esta forma, este renito, y otro renito acabado, ya, entonces tienen que hacer, este renito, ya, ya les he mandado en PDF, este, el molde, ya, les he mandado este molde, ya, me van a hacer, dos, dos, me van a hacer dos, dos, ya, son dos renitos que tienen que hacer, dos, dos de estos, ya, ya, por favor, iris, ya, miren, entonces van a, van a hacerme dos, ya, ya está avanzado este, voy a hacer otro más, y vamos a ir acomodando, ya, pero avancen, por favor, son dos, dos pies, dos, dos de estos renitos tienen que hacer, listo, entonces ya les he mandado, saquen, también está, está de hecho, todo, todo está hecho, punto festón, todo está hecho, punto festón, listo, señoras, trabajen, por favor, que más me está faltando, nada más, ya, entonces, esto ya debemos acabarlo hoy día, entonces, esto ya no hubiera acabado, sino que, como les dije, estoy avanzando, apoyando a los señores, para que también, terminen de ponerse al día, y ya, eso no van a hacer ellas en casa, más rápido, entonces, señoras, cualquier cosa, mañana, continuamos mejor, ya, listo, entonces, pero, de todas maneras, ya les he mandado, para que avancen, punto festón, listo, avancen, ya, ya les he mandado, incluso, miren, para que vean, y puedan ustedes, eh, tener la idea, acuérdense, que, que, no sé, para que dé forma, tienen que hacer estas líneas, para que les quede bonito, y acá se ha difuminado, y acá hay un edificio, yo les voy a decir, que es lo que he utilizado para difuminar, ya, pero primero, hagan, hagan, eh, el punto, y luego vamos a difuminar, listo, señoras, ahí nos vamos a quedar, porque ya tengo acá, este, va a ser hora de salida, y ya me están corretiendo, así que, nos vemos, hasta mañana, y avancen, por favor, avancen, hasta mañana.